Sí, esta agua la utilizan para lavar los hortalizas, inclusive para lavar su ropa a la gente, y inclusive para consumo, que la gente a veces no hay agua limpia porque antes se utilizan de la sequía. Entonces, con esa conteneración yo creo que deberían poner en alerta, claro, a toda la población. Muy buenos días, Pedro. Información en vivo desde la zona de Santa Rosa de Puccio, en el distrito de Carabahillo, una de las zonas afectadas luego del derrame de zinc en la provincia de Canta. Recordemos que ayer aproximadamente 34 toneladas de concentrado de zinc se precipitaron al río Chillón, en el paraje conocido como Chintrín. Ahora, luego de este lamentable accidente, la municipalidad de Carabahillo, la municipalidad de Comax, emitieron comunicados alertando a la ciudadanía de evitar consumir el agua del río Chillón. Sin embargo, al llegar a esta zona, es una zona de agricultores, una zona donde se siembra la mayor parte de verduras que va a Lima Norte, muchos de los agricultores desconocían de esta contaminación. Exitosa acaba de llegar hacia este punto y se han dado con las sorpresas, se acaban de enterar recién, de que esta agua no está apta para el consumo. Vamos a conversar en este caso con un caballero. Caballero, muy buenos días, bienvenido. Exitosa. Usted no señalaba que incluso hasta ayer la gente se estaba bañando en el río, esta agua también la usan para las verduras, para los canales de regadío. Sí, esta agua la utilizan para lavar los hortalizas, inclusive para lavar su ropa a la gente, inclusive para consumo, que la gente a veces no hay agua limpia porque antes se utilizan de la sequía. Entonces, con esa contaminación yo creo que deberían poner en alerta, claro, a toda la población. Ustedes no sabían, ninguna autoridad se acercó ayer hacia acá a decirles, miren, esto ha pasado en Canta. No, 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 recién ahorita que, bueno, que ha venido el noticiero, hemos, no se han enterado. Y bueno, claro, tampoco no se enteran toda la gente, estamos solamente lo que, estamos temprano acá. Deben dar un comunicado o poner avisos ahí que está prohibido agarrar esa agua contaminada. Usted no sabe tampoco cómo va a trabajar después, porque el agua en estos momentos no está apta para el consumo. Claro, ni para el consumo ni para las plantas, porque no sabemos cuál es la reacción del producto que se ha derramado ahí, que es el fin. No ha venido el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, por aquí. No, 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 nada, recién acabamos de enterarnos de ese asunto, sobre el accidente. Se pedió a los autoridades. Yo quisiera que examinen el agua y que pongan avisos en todos sitios para que así no haya contaminación, inclusive para las plantas y para la gente, ¿no? Muchas gracias, caballero. Y es lamentable lo que está sucediendo, Pedro. Pues hasta el momento ninguna autoridad, hablamos del Ministerio de Desarrollo Agrario o el Ministerio del Ambiente, ha emitido un comunicado oficial. La mayoría de personas nos hemos enterado ayer por los comunicados emitidos por la Municipalidad de Carabahillo, Municipalidad de Cante y Municipalidad de Comas. Recordemos que el río Chillón abastece de agua al menos a cinco distritos de Lima Norte, como Carabahillo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres y Puente Piedra. Vamos a seguir con este caso, Pedro, para ver qué otros daños puede haber ocasionado kilómetros más adentro. Éxitosa, pero en Lima 95.5.